Para el pueblo de Ritinto y para toda la comarca son momentos muy importantes porque estoy convencida de que todos compartimos la misma idea de que es fundamental conocer la historia para poder valorarla en su justa medida, para aprender de ella y para ponerla en el lugar que le corresponde y a partir de ahí poder hacer un futuro realmente constructivo. Tenemos la suerte de que este acto esté formado por dos partes importantísimas y al mismo tiempo unidas que son, por un lado, la exposición de fotografías inéditas de Begoña, Visiones, que es una mirada diferente, una mirada artística a ese río Tinto que quizás por conocerlo, por tenerlo tan cercano, por haber hablado, o haber visto tanto sobre él, pues muchas veces ya para los que somos de aquí, de esta tierra, perdemos todo el valor que tiene y todo el significado y todo el sentido. Y es necesario que alguien que tenga ese don de la creación, el don de la belleza y el don del arte, pues a través de, en este caso, la fotografía, nos muestre esa visión que nosotros no somos capaces de captar en nuestra cotidianidad. Por otra parte, tenemos la suerte de contar con Ricardo Amils, que es una persona, yo voy a intentar decir sin equivocarme, sin equivocarme, de todos los conceptos a los que este hombre está muy ligado. En primer lugar, es profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid. Es el cofundador del Centro Astrobiológico asociado al NASA Astrobiology Institute. Muy bien. Está bien, está bien. Y es responsable, pues, del laboratorio de extremófilos que este centro, en las iniciales sería CAP, pues lleva realizando. Y, por otro lado, junto a su grupo, antes lo hemos estado comentando brevemente, son ya más de 30 años los que lleva investigando la importancia y el interés que tiene, esto sí lo voy a mirar, el interés geomicrobiológico y astrobiológico de la cuenca de nuestro río Tinto. Una cuenca que tiene un valor para nosotros muchas veces sentimental, pero que va mucho más allá de lo que podemos imaginarnos. Así que, a todos, muchísimas gracias por esta acogida, por acompañarnos en este acto tan importante. Y cedo la palabra a Begoña. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. La verdad es que es un honor estar aquí en Río Tinto con una mujer tan luchada y valiente como Rosa, que es la que me ha invitado a participar en estos eventos de los años de los tiros, y, asimismo, con Ricardo, compañero de algunos viajes del Tinto por España. Para mí es muy emotivo esta zona, la verdad es que le tengo mucho aprecio, y es donde hace tres años o cuatro ya casi empecé a desarrollar ese tipo de fotografía, que para mí, como ya he puesto en algunos textos, por mi experiencia ante un microscopio y la experiencia en visualizar cromosomas, cuando por primera vez vine al río, pues empecé a ver estas estructuras que ahora se han consolidado en ese trabajo. Vamos a seguir a continuación con la charla de Ricardo, y si alguna pregunta tenéis después o queréis hacer alguna consulta sobre las fotografías, lo haremos a continuación, ¿no? Rosa, si hacemos así. Y nada más, entonces paso ya, que acompañe lo Ricardo, para la charla. Bueno, pues, en primer lugar, darles las gracias por dedicar parte de vuestro viernes por la noche a la cultura. Lo único que quiero decir es que me alegro mucho de que la exposición de Begoña esté en el lugar donde tiene que estar, donde está la madre del borrego, Río Tinto, y luego, pues, que ya me conoce o nos conocemos, y yo siempre me he ofrecido a que yo puedo colaborar de alguna manera en la presentación artística enseñando el protagonista de verdad, que es el río. Y yo creo que sin más demora, pues, pasamos a la charla-conferencia y luego ya, pues, deambulamos y que Begoña nos cuente cómo lo ha hecho. Bueno, pues, vamos a entrar en detalle. Creo que representar Río Tinto en Río Tinto es un poco absurdo, pero de cualquier manera es necesario hacer algunas puntuaciones, quizá algunos, ya las habéis volvido otra vez, pero creo que repasar nunca hace daño, porque así lo podéis incorporar en vuestro bagaje cultural. Que, bueno, pues, aquí es donde yo tengo que explicar a los extranjeros porque Río Tinto es Tinto, hay que decir, porque no hay ríos como Río Tinto. Vamos, que eso me quede claro. Eso es muy importante para la marca a la cual represento. Esto es una bonita foto, no de Begoña, sino de mi querido amigo Julio Segura, que hicimos un bonito libro sobre fotografía de Río Tinto, y, bueno, a mí me gusta mucho esa fotografía porque, por un lado, se ve el color del río, pero, además, se ve que en esas condiciones la vida se puede desarrollar, porque aquí tenéis algas que están vivas porque se nota por la clorofila y que, bueno, insisto, es una composición que yo creo que explica muy fácilmente lo que quiero contar. Y estas son características que son importantes de tener. Río Tinto es un río. Normalmente, las aguas ácidas de minas, que es un problema ambiental muy serio en todo el mundo, pues, tienen metros y, normalmente, se intentan tapar o se intentan evitar porque producen problemas ambientales serios. Pero Río Tinto es un río de 100 kilómetros de longitud, que tiene un pH constante. Y eso es debido a que, precisamente, la elevada concentración de hierro que tiene permite que sea un tampón, es decir, un sistema que no permite que el pH varigue. Y no solamente está el hierro en solución, sino que estamos en el año de la tabla periódica, pues, tenemos la toda la tabla periódica en solución en el río. Y eso se debe al pH ácido, que, como veremos, es responsabilidad de la vida, de los microorganismos que habitan el Río Tinto. ¿Qué más podemos decir? Pues que Río Tinto nace en el corazón de la faja pirítica ibérica, no es ninguna sorpresa para ustedes, pero la faja pirítica ibérica es importante porque, desde el punto de vista geológico, es la mayor concentración de sulfuros metálicos que hay en este planeta. Es una anomalía. Y es una anomalía debido a actividad volcánica submarina, que hace 350 millones, pues, permitió que se desarrollara ese sistema, que, posteriormente, se elevó y, por la erosión, permitió que nuestros pobladores, nuestros abuelos, se dedicaran a la minería. Recordar, para los que se han olvidado, que hay 15 referencias en la Biblia sobre las minas de Río Tinto, sobre la minería de Río Tinto. El rey Salomón tenía muy buena relación con los tartesos y que hacían intercambio a nivel económico. Y esto es lo que tenemos hoy en día en la Biblia, y esto es para recordar que uno de los problemas serios que tiene la minería de esta zona es la capa freática y la gran cantidad de agua que tenemos debajo del subsuelo. Y, como veremos al final, esto es una historia importante y nos pondrá en contacto con Marte. Y esto es un cartoon que a mí me gusta mucho porque explica realmente lo que vamos a ver a continuación. Es decir, Río Tinto no es producto de la contaminación minera, como os he dicho durante muchos años, sino que es la actividad de unos microorganismos que les gusta comer sulfuros metálicos que están repletos en la faja pirítica imérica y lo que hacen es defecar ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico es el que le da la acidez al río que permite que los metales pesados, sobre todo el hierro, estén en solución y que, por lo tanto, pues tenga la coloración, tenga las características que vemos en el río. Muchos años en ese campo se quería entender cómo los microorganismos que les gusta comer pirita y otros sulfuros metálicos funcionaban. Se creía que podían atacar directamente esos sulfuros metálicos. Hoy en día sabemos que no es cierto eso se debe a un sistema algo más complejo. Hay microorganismos que les gusta oxidar hierro y el ion férrico, el producto de esa oxidación, es un oxidante muy anártico que es capaz de atacar la pirita y cualquier sulfuro metálico. Eso es un ataque químico, pero está patrocinado por la actividad biológica. Si los microorganismos que comen hierro oxidan hierro, no lo oxidaran, no habría ion férrico y, por lo tanto, no se solubilizarían los sulfuros metálicos. Y esto nos da pie a hablar de un área de la microbiología que es nueva y que se conoce con el nombre de geomicrobiología. ¿Y por qué se llama así? Pues se llama así porque esos microorganismos comen piedras y producen minerales. Es decir, que su sustrato es mineral y el producto de su actividad biológica también. Bueno, parece que hay lugares donde se nos atasca el invento. A ver si he aprendido algo. Parece que sí. Y, bueno, yo soy microbiólogo y os puedo decir que aislar esos microorganismos es difícil porque todas las técnicas que conocemos de microbiología no sirven porque trabajar a pH tan ácido y con elevada concentración de metales es complicado. Pero, para poder entender cómo funcionan, pues, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo, hay que aislar el microorganismo porque si no, no se puede estudiar fisiología. Es decir, que hoy en día se hace casi todo con informática, bioinformática, a partir de información de los genomas, de los microorganismos, pero ahí solamente se puede intuir lo que pueden hacer. Pero si uno quiere realmente trabajar con ellos, saber qué propiedades tienen, hay que aislarlos. Y, por ejemplo, el aislamiento de esos microorganismos producen cosas tan interesantes como esta. Hay un microorganismo muy importante en la cuenca del Tito que se llama Acetiobacilos ferroxidans, por su apellido es fácil de saber qué es lo que hace. Este es el 30% de la población microbiana que hay en el río, es decir, que su papel es importante. Y este señor, en presencia del oxígeno, en la atmósfera, del oxígeno que hay en la atmósfera, oxida el hierro. Y eso es fácil de ver porque se vuelve la coloración loja. Pero si ahora lo ponemos en condiciones anóxicas, es decir, le quitamos el oxígeno, esto se puede hacer poniéndolo en un minireactor, ahora este mismo microorganismo, no es otro distinto, lo que hace es utilizar el ión férrico para respirar en ausencia de oxígeno. ¿Y qué hace? Al utilizar el ión férrico como equivalente al oxígeno, ese ión férrico se reduce, es decir, la solución se vuelve a decolorar, y si ahora lo vuelvo a poner en contacto con el oxígeno, vuelve a oxidar el hierro, y si le quito el oxígeno, lo vuelve a reducir, es decir, que es un microorganismo que por sí solo puede mantener el ciclo del hierro en funcionamiento. Eso es una cosa muy única en microbiología, porque lo normal es que haya microorganismos que oxidan y microorganismos que reducen. Pero que un solo microorganismo lo haga por sí solo, pues obviamente es algo que nos interesa mucho poder entender, y que hoy por hoy no os lo puedo explicar. Pero es cierto que la irrupción de técnicas moleculares en ese campo ha sido una bendición, porque nos ha permitido hacer cosas muy rápidamente que no hubiéramos podido hacer hace unos años. Por ejemplo, este es el árbol de la vida procariótico, es decir, los microorganismos que no tienen núcleo. Estos son los distintos grupos, no quiero entrar en los detalles, y están teñidos en rojo aquellos que se han aislado o se han identificado en frío tinto. Y lo primero que aprendemos es que la mayoría están en negro, eso nos está diciendo que hay poca diversidad en el río. Eso está de acuerdo con el concepto de ecología, porque en ecología se nos dice que un ambiente es extremo cuando tiene poca diversidad. Continuamos. Y también, pues, 30 años de trabajar en río tinto nos permite entender cómo funciona el sistema. Esto es en la columna de agua, sabemos cómo funciona el ciclo del hierro, hay microorganismos que oxidan hierro, hay microorganismos que lo reducen, hay uno que lo vais a encontrar, y otro va a ser los ferroxidans, en todas partes, o sea, puede trabajar en condiciones aerobias o en condiciones anaerobias, hay progreso geológico de los minerales que van precipitando, y además, asociado al ciclo del hierro, podemos encontrar el ciclo del azufre. Pero, normalmente, en microbiología se considera que el ciclo del azufre es muy importante. En el caso de río tinto, el que manda es el ciclo del hierro. El ciclo del azufre es subsidiario, está ahí, pero no es el que organiza el negocio. Y, en los últimos años, hemos empezado a estudiar... Ya... Uy, uy, uy. Ah, perdón, iba al revés, estaba apretando lo que no debía. Hemos empezado a estudiar los sedimentos, un río tiene sedimentos, y lo primero que nos vais a ver, no os tenéis que preocupar por la nomenclatura, que hay muchos más microorganismos, hay más diversidad en los sedimentos del río tinto que en la columna de agua. Y uno se podía preguntar, ¿por qué? Pues la respuesta, empezamos a entenderlo, es porque en los sedimentos, que son semisólidos, se pueden dar distintas condiciones donde distintos tipos de microorganismos pueden crecer. En el agua, como todo está revuelto, es un todo uno, solamente los listos de la clase pueden permanecer. Por eso hay poca diversidad en la columna de agua, bastante diversidad en los sedimentos. Luego veréis que en el subsuelo es incluso más complicado. Y esto es una paradoja ecológica que me gusta detenerme de ella, para que nos demos cuenta de que hay muchas cosas que no entendemos. Hemos dicho que desde el punto de vista prokaryótico, de los pezquenines, vamos, de los que no tienen poca estructura compleja, pues hay poca diversidad. Hemos concluido viendo el árbol de la vida prokaryótico. ¿Qué pasa cuando intentamos ver los eucariotas? Los eucariotas, como somos grandotes, se pueden ver fácilmente al microscopio. No se necesitan técnicas complejas para poderlos estudiar. Y lo primero que vemos, al microscopio, es que hay una gran diversidad, que es completamente distinto de lo que veíamos en la columna de agua, con los prokaryotas en la columna de agua. A ver si... Aquí hemos entrado en un loop. Perdonen ustedes, pero... Esto es lo anterior, era por simple visión al microscopio, esto es haciéndolo por técnicas moleculares. Este es el árbol de la vida eucariótico, y podemos ver que al lado de los acrónimos de los grandes grupos que hay de eucariotas, siempre tenemos los clones en rojo que hemos aislado el río Tito y identificado el río Tito. Eso nos está diciendo que en el río hay mucha diversidad eucariótica versus poca diversidad prokaryótica. Eso es una paradoja ecológica porque eso es el mundo al revés. No entendemos por qué hay tantos eucariotas que son capaces de vivir en las condiciones extremas que se dan en el río. Y bueno, pues, varios ejemplos. Aquí tenéis cantidad de hongos que hemos aislado del río, hemos aislado más de 1.200 especies distintas de hongos, no está saturado el sistema y hoy por hoy no podemos explicar qué hace tanto hongo en el río Tito. Pero algunos de ellos tienen interés tecnológico, aunque de eso no hablaremos hoy porque hemos venido a hablar de otra cosa. La gente de la zona conoce el Higertevalensis, no tengo que hablar de ella, pero es una planta, junto con otras, que es muy interesante porque vive asociada a suelos que tiene muchos metales tóxicos en altas concentraciones y además el pH es ácido. Y además podemos ver singularidades como en la zona cerca de La Palma, una planta que aparece muchas veces en el interior del río, es una planta normal, no es una planta rara, es imperata cilíndrica, es universal, se encuentra en todas partes y esa planta lo que hace es en el interior de la misma producir biominerales. Hay tanta concentración de hierro y de azufre en el río que lo internalizan y se producen las condiciones para que precipitan minerales. Por ejemplo, la jarosita. Sé que a la mayoría no les dice nada la jarosita, pero cuando lleguemos a la parte de Marte veréis que la jarosita tiene mucha importancia porque en Marte hay mucha jarosita y obviamente eso es lo que hermana definitivamente Río Tinto con Marte. ¿Qué más? Bueno, también hay fagos, hay virus en Río Tinto que son importantes para los ciclos biológicos. O sea que en Río Tinto tenemos de todo. Y ahora si nos vamos a la parte geológica, la geomicrobiología, acabamos de ver la microbiología, ahora vamos a hablar del sustrato y de los productos, pues lo primero que podemos ver es que a lo largo del río encontramos rocas sedimentarias. Estas rocas sedimentarias se pueden tratar. Los geólogos saben cómo conocer en qué tiempo se formaron. Aquí arriba tenéis rocas sedimentarias que se están formando mientras estamos hablando. Son recientes. Aquí tenemos en la parte de en medio rocas sedimentarias que se datan alrededor de 5.000 años. Esa es la época en que empezó la actividad minera en Río Tinto. Estos son los que conocen la historia de la contaminación minera del río. Pero en la parte de abajo tenéis las terrazas más antiguas. Se sabe que son las terrazas más antiguas porque son las que están alegra de todo. Cuando ellos se encajonan la primera parte que vio el río está en la parte superior. Estas terrazas las tenemos aquí al alto de la mesa tienen millones de años de antigüedad. Esa fue la primera idea que nos dio que esto no podía ser contaminación minera porque hace millones de años no había mineros trabajando en la zona. Ese es un producto producido o el producto de la actividad metabólica de esos microorganismos que ahora vivimos donde nos aparecen. Y estos son los minerales asociados. Aquí tenéis la famosa jarosita, aquí tenéis la esbermanita, aquí tenéis goetita, aquí están las hematites. O sea, es decir, todo el conjunto de distintos minerales de hierro se encuentran a lo largo del cauce del río y nos sirven para conocer desde el punto de vista geológico cómo ha ido evolucionando el mismo. Pero como hemos dicho, los depósitos más antiguos de hierro tienen años, millones de años de antigüedad. La pregunta es, obviamente, eso no puede ser producto de la contaminación minera, entonces, ¿qué es? O sea, ¿cuál es el origen de ese peculiar entorno que queremos estudiar? Y bueno, pues, esto nos lleva al subsuelo. Es decir, que probablemente, es una hipótesis, ahora intentaremos demostrarla, lo que hay en el interior de la faja pirítica en el subsuelo, debajo de nuestros pies, es, por un lado, una gran cantidad de sulfuros metálicos, eso es la faja pirítica ibérica, por otro lado, el agua, con la que la faja, la capa freática es muy potente en esta zona de Huelva, y los microorganismos son oportunistas. Si les dan la posibilidad de poder crecer porque tienen el sustrato o lo que les gusta comer, la papa, estamos en este caso, los sulfuros metálicos y el agua, que es el solvente que les permite que se haga transferencia de masas, se desarrolla. Pero esta hipótesis hay que demostrarla y para eso, pues, los que quizá os acordáis, hace ya años, en colaboración con la NASA, pues, arriba, en Peña de Hierro, pues, se hizo la primera perforación, y en esa perforación queríamos realmente demostrar que había un bioreactor subterráneo. En ese proyecto, pues, lo que se hace es un sistema convencional de perforación, se protegen los testigos para que no tienen mucho contacto con el agua de perforación, se ponen dentro de bolsas de plástico donde se insufla nitrógeno para eliminar el oxígeno, porque donde en la capa freática no hay oxígeno, por lo tanto, son condiciones estrictamente anorvias, y todo el trabajo se hace en cámara anorvia, es decir, sin contacto con el oxígeno. Esa cámara anorvia la tenemos en el Museo Brinero, y el que quiera visitarlo lo puede visitar porque realmente es un lugar histórico, ahí es donde se hicieron las primeras perforaciones. Los resultados de este proyecto, pues, este es el nivel de la capa freática, todo eso es parte anorvia, lo que nos interesa y lo que vimos en ese proyecto es que había evidencias de actividad biológica a distintas profundidades. Pero, como sucede en cualquier proyecto de la vida, cuando uno termina un proyecto tiene más preguntas que respuestas. Entonces, pues, como teníamos muchas preguntas que no podíamos responder, nos animamos a solicitar un proyecto europeo bien dotado económicamente, tuvimos la suerte de convencer a los referís y esto es lo que hemos desarrollado en los últimos años en la zona, nos habéis visto por aquí, pues, haciendo de todo. El proyecto se llama Empyrian Periodic Bells Subsurface Life Detection, lo que intenta es detectar qué es lo que hay debajo del subsuelo que pueda explicar el origen de las características de él. Aquí tenemos algunos del grupo que participó activamente en este proyecto que es interdisciplinar. Como el proyecto estaba bien dotado, se hizo geofísica. ¿Por qué es importante la geofísica? Porque permite saber el lugar o los lugares donde hay una mayor posibilidad de encontrar la interacción entre el agua y el sustrato mineral. La geofísica que por hoy no permite ver los microorganismos, pero ya os he dicho que los microorganismos son oportunistas. Si les dan las dos condiciones que necesita, el solvente y el mineral, van a desarrollar su actividad. Y bueno, este es el lugar del crimen. Peña de Hierro es la zona más aledaña donde hay solfuras metálicos y donde hay aguas ácidas, es decir, producto de esa actividad biológica. En el proyecto Marte se perforó en esta zona. Los que habéis viajado por ahí habréis visto que hay una rosa de los vientos que se construyó para celebrar esa perforación. El proyecto IPBSL se hizo alejado de la corta porque los datos del proyecto Marte había posibilidades de que en la corta donde se había utilizado explosivos se hubiera craqueado o se hubiera roto la estructura mineral. A 400 metros de distancia pues obviamente ahí no hay ninguna posibilidad. Por lo tanto, los datos que vais a ver a continuación son fáciles de entender si soy capaz de borrar todo lo que no debe estar ahí. A ver, aquí estamos. Este es el laboratorio de un geomicrobiólogo. Lo más importante, bueno, en la zona minera no tengo que explicaros lo que es un sistema de perforación, pero para poder adquirir muestras que están hasta 600 metros de profundidad, os podéis imaginar que hay que perforar mucho y hay que sacar las muestras en las condiciones adecuadas para que lo que se estudie a continuación tenga sentido. Entonces, un tipo de testigo que se puede sacar, aquí podéis ver que el testigo está roto en trozos, probablemente eso corresponde a una falla, teniendo en cuenta que estamos hablando del subsuelo de una zona rocosa donde hay muchos minerales. ¿Qué más? Bueno, este es el laboratorio que el Museo de Río Tinto nos ha facilitado para poder trabajar, es decir, hay muchas cosas que se tienen que hacer inmediatamente desde que se saca la muestra de perforación para que todo lo que esté ahí se pueda estudiar en condiciones adecuadas y aquí tenéis cómo se obtiene la muestra, este es un testigo que se introduce en la cámara de la aeronía y ahí un geólogo nos dice cuál es el lugar más apropiado donde puede haber una papa, donde puede haber actividad biológica. Eso con una prensa hidráulica se rompe, estos testigos estamos hablando de pirita, de roca dura y luego en el interior con un Black & Decker modificado se saca una muestra del interior pero la idea es que no haya estado en contacto con el agua de perforación y que no hayamos podido contaminarlo con lo que pueda venir de la parte superior. Aquí tenéis el perfil litológico, bueno, voy a entrar en detalles de su lugar y de la hora. Aquí sabemos que conforme vamos bajando al interior del pozo hemos llegado a unos 620 metros de profundidad, hemos llegado a unos 100 metros por debajo del nivel del océano Atlántico, hemos llegado bastante abajo y hemos continuado porque la geofísica nos ha dicho que las unidades se repiten y veríamos más de lo mismo, por lo tanto preferimos perforar otro pozo y lo que es interesante es que sabemos que en determinadas zonas hay radiación gamma que puede producir la anolisis del agua y eso, como veréis, puede ser de interés para explicar la presencia de hidrógeno. En todos los lugares donde se ha estudiado la muestra se ha hecho por difracción de rayos X un análisis para saber qué minerales estaban viendo los microorganismos o los habitantes de la zona y in situ se ha hecho cromatografía iónica son distintas técnicas ahora lo que intento es enseñaros muchos resultados para que podáis entender que lo que voy a vender realmente está bien demostrado. La cromatografía iónica nos permite ver que hay iones interesantes por ejemplo el nitrato sirve para respirar en ausencia de oxígeno el nitrito es el producto de la utilización del nitrato como equivalente al oxígeno el fosfato le gusta mucho a los microorganismos para sus ácidos nucleicos es decir su información genómica y el sulfato es lo que se espera cuando se altera la pirita pues dicho que la oxidación de la pirita produce sulfato eso quiere decir que en determinadas zonas pues hay mayores concentraciones en determinados iones porque hay más actividad relacionada con ese tipo de metabolismo la prueba indiscutible de que hay actividad biológica ahí debajo es que encontramos ácidos orgánicos la geología no produce ácidos orgánicos los ácidos orgánicos son productos de valida y fijaros bien que algunos de ellos como el acetato o el fórmico pues aparecen a todo lo largo de la columna eso lo que nos está diciendo que ahí hay actividad metabólica que produce ese determinado tipo de ácidos orgánicos y probablemente también que hay otros microorganismos que los puedan utilizar ¿qué más? gases bueno pues hemos hecho un análisis de los gases ocluidos en las distintas muestras que hemos tomado y bueno una muy buena noticia es en azul que hay hidrógeno hidrógeno es el mejor comida que se le puede dar a un microorganismo porque está muy reducido es decir permite obtener mucha energía y también hay en rojo mucho anillo carbónico CO2 eso también es una buena noticia porque muchos de esos microorganismos necesitan el dióxido de carbono como fuente de carbono para fabricarse todos sus elementos los elementos que tiene el sistema hay proteínas hay azúcares todo eso son pruebas de que realmente hay biología siempre en una distribución estocástica es decir hay lugares donde hay más actividad o otros lugares donde hay menos en el centro de astrobiología hemos diseñado un sistema inmunológico para llevarlo algún día a parte y detectar vida y por hoy todas las misiones de Marte son solamente para detectar condiciones de habitabilidad es decir de que la vida se pueda desarrollar pero no hay ninguna sonda que haya ido a buscar vida aún bueno la primera o la misión vikingo de los años 70 sí que era se diseñó para eso pero a partir de entonces no ha habido ninguna otra sonda excepto las que se están ya diseñando para futuras misiones y que nos dice esa técnica inmunológica pues detectamos la presencia de algunos microorganismos que pensábamos o sabíamos que podían estar ahí y algunas otros que pues nos cuesta más explicar porque son termófilos es decir necesitan temperatura para desarrollarse pero hay que tener en cuenta que esa técnica es inmunológica y lo que está detectando son estructuras puede ser que hay microorganismos que tengan estructuras parecidas a las que tienen esos microorganismos termófilos pero que no funcionen a alta temperatura o que esa es una posibilidad que también manejamos en microbiología en ecología microbiana hay dos grandes opciones que en algunos lugares hay algunos tipos de microorganismos y la otra opción es que todo esté en todas partes lo que sucede es que lo que esté en todas partes solamente aquellos que están más adaptados en aquel momento son los que se desarrollan con mayor profusión producen más biomasa pero está ahí el resto lo ha tapado a esperar su oportunidad obviamente hoy por hoy no podemos responder si eso corresponde a que haya alguien ahí que está esperando que algún día haya algo de temperatura para que se pueda desarrollar en profundidad y en biología hoy en día secuenciamos genomas identificamos por la presencia de determinados genes aquí veis toda la diversidad que se puede hacer por técnicas moleculares muy avanzadas de las cuales nos dice qué diversidad hay en el sistema y aquí tenéis un detalle perdón he ido demasiado rápido un detalle enfocando una parte de ese árbol y podemos encontrar microorganismos que nos dieron mucha alegría por ejemplo microorganismos que son capaces de oxidar hierro en ausencia de oxígeno hasta ahora en la literatura se decía que solamente se puede oxidar pirita acitiobacinos ferrooxidas en presencia de oxígeno para poder explicar que en el río Tinto hay mucho hierro producto de un reactor subterráneo necesitamos encontrar microorganismos que puedan oxidar el hierro y probablemente la pirita en ausencia de oxígeno la microscopía electrónica nos permite ver a esos microorganismos pero no nos permite saber quiénes son porque esa técnica no relata quiénes son los microorganismos pero también podemos utilizar otro tipo de técnicas de apoyo como son cultivos de enriquecimiento poner algo del material que hemos extraído de la roca en condiciones iónicas para que se desarrollen microorganismos y hemos podido ver que hay actividades que se esperaban como la oxidación de la pirita oxidadores de hierro y de azufre porque en la faja pirítica eso es fundamentalmente lo que tenemos también hay reductores de hierro y de azufre eso nos permite pensar que hay ciclos que están funcionando tanto del ciclo del hierro como del azufre metanógenas aquellas que producen metano metanótrofas sistemas que son capaces de utilizar el metano que producen los de arriba desnitrificantes que utilizan el nitrato para respirar acordaros que antes nos enseñaron que había en la columna gran cantidad de nitrato a lo largo de la columna pues bueno eso nos hizo pensar que a lo mejor habría microorganismos que utilizarían el nitrato para poder respirar y acetogénicas que son microorganismos que compiten con las petanógenas porque utilizan el mismo sustrato CO2 hidrógeno lo que pasa que en un caso se produce metano en otro caso se produce acero acético y acordaros que cuando decíamos por cromatografía iónica el perfil de iones veíamos que había mucho acetato en el sistema por lo tanto otra vez había posibilidad que ese tipo de actividad estuviera ahí hemos aislado recordaros que para poder estudiar los microorganismos hay que aislarlos pues hemos aislado a partir de esos cultivos de enriquecimiento distintos microorganismos a los que están en rojo ya hemos secuenciado su genoma o sea que sabemos cuál es su potencial metabólico ¿qué más? bueno y la técnica probablemente que más resultados nos ha dado lo que llamamos fluorescencia vibración fluorescente in situ es decir es una técnica que permite identificar microorganismos y también nos permite verlos porque hasta ahora sabemos por técnicas indirectas que están ahí pero no sabemos dónde están y qué relación hay entre ellos pero fijaros bien aquí con una sonda la fluorescencia corresponde a la señal positiva pues esto es para beta proteobacterias un grupo de bacterias pues fijaros bien vemos la presencia de muchos microorganismos a esa profundidad a menos 410 o 420 metros lo mismo con las gamas proteobacterias o aquí en este caso con el amigo acentro acelos ferrooxidantes que ya os dije que era capaz de oxidar hierro en condiciones aerobias que no nos interesa pero en condiciones anaerobias puede utilizar el hierro para poder respirar es decir que lo reduce pues fijaros bien ahí se ve una hermosa colonia con distintos microorganismos y esa técnica si se ve fluorescencia nos dice que esos microorganismos están vivos y el segundo que están metabólicamente activos es decir que no estamos hablando de algo que está ahí perdido y esperando su oportunidad o que es un fósil que ha sido atrapado estamos hablando de microorganismos vivos que están metabolizando probablemente con tiempos geológicos es decir no tienen prisa no quieren ganar dinero pero están ahí y están preparados para hacer su trabajo y esto es una tabla donde se puede ver la distribución utilizando distintas ondas de microorganismos a lo largo del perfil y que podéis ver que hay mucho amarillo en esa tabla es decir que nos está diciendo que hay mucha actividad biológica a lo largo de la columna y que no es como sucede en el fondo de los océanos que hay un gradiente es decir que arriba hay mucha actividad y conforme vamos baja no desaparece aquí parece que la actividad nos desmerece a lo largo de la columna esto lo está diciendo que realmente el subsuelo de la faja pirítica está cruzada de microorganismos de distinto tipo le digo no quiero entrar en los detalles para no aburriros pero aquí hay reductores de hierro fermentadores productores de metano etcétera o sea que hay una gran profusión de sondas para poder detectar el sistema aquí algo que a mí me gusta mucho aquí estamos viendo una señal fluorescente utilizando la técnica de hibridación de un oxidador de hierro y la misma muestra con un reductor de hierro si ponemos las dos imágenes juntas vemos que los oxidadores de hierro y los reductores de hierro viven en la misma zona que es lógico lo que sería absurdo que unos oxiden hierro y se quede el hierro ahí oxidado es decir lo lógico es y eso lo hemos aprendido en microbiología los microorganismos son muy listos sacan rendimiento de todo lo que lo que tengan puedan acceder y obviamente lo que estamos viendo es que hay unos que oxidan otros que reducen si hay oxidadores y reductores eso quiere decir que el ciclo puede permanecer funcionar sin edir si solo hubiera oxidadores o solo hubiera reductores una vez se ha oxidado todo o se ha reducido todo se habría terminado el negocio y bueno habla aquí solamente para que veáis que tenemos una idea de cómo este determinado tipo de metabolismo funciona aquí hay microorganismos oxidadores anaerobios aquí hay los distintos posibles valores de electrones los posibles aceptores para respiración anaerobia el ciclo del hierro distintas actividades que están en el subsuelo pero insisto eso solamente para que tengáis una idea de que realmente ahí debajo hay mucho tráfico se están interrelacionando los micronichos en los que viven los microorganismos y estas son las lecciones que hemos aprendido en estos años trabajando en el subsuelo de la faja pirítica en primer lugar que hay una gran diversidad funcional y metabólica sorpresa primera segunda que el hierro se puede oxidar en ausencia de oxígeno esto es muy importante para lo que nos interesa que estas actividades nos permiten explicar lo que hay en el río el río no es más que el sistema de salida de ese gran bioreactor subterráneo y finalmente que el hidrógeno tiene un papel importante porque hay muchos microorganismos que lo pueden utilizar está en discusión cuál es su origen pero sabemos que hay radiación gamma que podría producir radiolisis del agua y finalmente que los ciclos biogeoquímicos más importantes el del carbono el del nitrógeno el del azufre el del hierro sabemos que son activos en el subsuelo de la faja pirítica eso es lo que llamamos la vida en el rado oscuro porque nada de lo que habéis visto hasta ahora depende de la radiación de la estrella todos estos señores viven ahí debajo y son independientes lo único que necesitan es el mineral que existe y agua que obviamente el agua viene de arriba pero se ha datado porque se puede por métodos geológicos conocer la antigüedad del agua y en esa zona sabemos que tiene más de 50 años ¿cómo se sabe eso? pues eso es 50 años no, son 60 es que el tiempo pasa es que antes de la primera bomba atómica había poco tritio en el subsuelo ahora después de las grandes explosiones atómicas tenemos mayor cantidad de tritio y por la cantidad de tritio que podemos detectar en el agua se puede saber cuál es su antigüedad y podemos decir que hay tiempos de residencia importantes ¿por qué sale aquí el abuelo de Armin? pues el abuelo de Armin sale aquí porque este señor hace 200 años predijo que habría vida en el subsuelo hemos tardado casi 200 años en demostrar que tenía razón pero ahora le podemos dar la razón y bueno pues por eso está aquí y no solamente eso perdón que toma demasiado sino que tenemos a Julio Berle Julio Berle inspirado en ideas de Darwin y de otros ya tuvo idea de que había vida en el subsuelo está claro que Julio era subnovelista y tenía que realmente contar una historia una historia de microorganismos seguramente no le apetecía o no era capaz de imaginarse por eso puso ahí barcas y grandes lagos etcétera obviamente eso no existe pero lo que sí sabemos es que el concepto la idea de que había vida en el subsuelo es cierto y se lo debemos a estos señores ¿qué más podemos decir? bueno oiga ¿y esto para qué sirve? la ciencia está muy bien a nivel fundamental pero lo que interesa es saber si eso sirve para algo bueno pues ya os puedo decir que este campo hemos avanzado mucho en pocos años porque se puede conseguir pasta lo que se llama biominería señores la minería de vuestros hijos va a ser con microorganismos no va a ser con mineros sé que a lo mejor a alguien le puede parecer a nivel vamos de trabajo de oportunidad de trabajo difícil de tragar pero bueno tenemos que aprender a hacer otras cosas por ejemplo aprender microbiología para manejar los microorganismos y esos procesos que permiten obtener metales que son imprescindibles para el nivel de vida que tenemos pero en condiciones menos contaminantes y bueno no sé si habéis visto estos días el vídeo de la rotura de la presa en Brasil vamos ese tipo de minería aquí tuvimos Andalcóia que no fue la mejor ese tipo de minería tiene sus días contados porque es muy peligrosa entonces pues sí lo podemos hacer en condiciones mucho más favorables desde el punto de vista ambiental pues está claro que eso es no solamente deseable sino que va a suceder pero lo que se ha traído hoy aquí es precisamente el proyecto o la marca Marte en la Tierra y bueno pues ese es el valor adictivo que tiene Rio Tinto es decir Rio Tinto hoy en día está bien establecido a nivel mundial que es el mejor análogo geoquímico y mineralógico de Marte ahora veremos por qué y lo primero que uno se pregunta si es astrobiólogo es decir oiga hay agua porque para la vida se necesitan tres cosas energía la energía está en todo el universo por lo tanto no hay que preocuparse por ella se necesitan elementos carbono, hidrógeno, hidrógeno los astrofísicos nos han dicho que eso está en todo el universo tampoco hay que preocuparse lo que hay que preocuparse es por el solvente universal se necesita algo que permita la transferencia de masas entre los distintos microorganismos y eso pues durante muchos años hemos estado discutiendo si a parte del agua habría otras opciones abarajar el amonio el metano etcétera pero otra vez los astrofísicos nos han dicho que hay agua en todo el universo por lo tanto no hay que preocuparse el solvente universal es universal y lo hay en todas partes lo único que hay que encontrarlo en el lugar del crimen es decir hay que asegurarse que en ese lugar ha habido agua esa es la razón por la cual los astrobiólogos estamos obsesionados por encontrar señales de agua en los lugares donde estudiamos posibilidades de vida este es el lugar donde amartizó el Mer Opportunity precisamente ese lugar se seleccionó gracias a Río Tinto porque es un lugar donde hay mucho hierro ya se conocían las propiedades de Río Tinto y por lo tanto había posibilidades de que en un lugar parecido hubiera cosas que pudieran ser o tener relación con lo que vemos en Río Tinto y esto es precisamente el resultado que hermanó definitivamente Río Tinto con Marte con un espectrómetro Mosbauer porque en aquel momento no había ni fractómetro de bajo de tamaño y de peso pequeño que pudiera volvar a Marte ahora sí lo tenemos con el Curiosity el espectrograma el espectrograma Mosbauer nos dice la presencia de un mineral curioso de color amarillo que se llama jarosita la jarosita en Río Tinto la tenéis a punta pala la producen los microorganismos oxidando los sulfuros metálicos obviamente eso no demuestra que haya vida en Marte pero abre la ventana de posibilidades de que realmente haya microorganismos parecidos a los que tenemos en Río Tinto que hayan producido esa jarosita además esa jarosita se ha encontrado en muchos lugares de Marte es bastante global también se han encontrado hematites es decir hay unos glóbulos de pequeño tamaño que los vidránicos les han llamado arándanos blue berries y que durante muchos años se ha discutido qué es lo que eran pero hoy en día gracias a la espectroscopía Mosbauer sabemos que es precisamente hematites acordaros que los hematites es uno de los productos minerales de oxidación de la pirita es el último producto es el óxido de hierro eso otra vez nos relaciona que yo siento con Marte qué más el espíritu generalmente las misiones espaciales se mandan dos rovers gemelos a distancias ecuatoriales grandes para poder comparar lo que se ve en distintos lugares la idea detrás de eso es fácil de entender si yo veo una cosa en un solo lugar y no en la otra puede ser una curiosidad global pero si lo encuentro en dos lugares muy distantes en el ecuador pues obviamente quiere decir que es una propiedad global del sistema y qué es lo que vio el espíritu el espíritu después de algunos años de deambular y no ver nada que fuera interesante los ingenieros descubrieron que tenían un método interesante para poder descubrir lo que hay en el subsuelo de Marte era patinando lo que nos pasa a nosotros cuando vamos a la playa es que cuando empezamos a patinar porque no no corre el coche empezamos a quitar todo lo que hay debajo de la rueda se llama exhumar por 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 en este caso por la rueda por la actividad de la rueda pues eso es lo que le pasó al espíritu se metió en una zona donde había mucho polvo empezó a resbalar y los ingenieros pues intentando desatascarlo lo que hicieron empezaron a ver qué es lo que había en el subsuelo fijaros bien en esa zona que no se veía porque estaba cubierta de polvo abajo estaban los agándanos del óxido de hierro sería que eso demostraba que esa oxidación del hierro era global no era una curiosidad solamente de meridiana y blanco que más como los ingenieros aprendieron un buen sistema para saber lo que hay debajo pues empezaron a patinar por todos los lugares donde pudieron empezaron a ver sulfatos de magnesio sabemos aquí la cantidad de sulfato otro producto de interés metabólico en río Tinto o bien empezaron a desenterrar sílica pura es decir en el planeta Tierra la sílica pura solo se puede o se produce en la actividad volcánica submarina hoy por hoy los geólogos creen que en estas zonas hubo actividad volcánica submarina el agua se ha evaporado y ha desaparecido pero eso es la prueba del algodón que realmente eso ha existido fijaros bien que si no hubiera patinado el rover solamente se hubiera visto el óxido de hierro que había en la superficie es decir no hubiéramos tenido ningún dato de interés para estar discutiendo esta noche los europeos también hemos ido a Marte el Mars Express lo que ha hecho es un mapa de la actividad del agua es decir del vapor de agua que hay en Marte fijaros bien por los distintos colores se puede ver que en Marte en la atmósfera hay lugares donde hay más vapor de agua que otros si hay cicos hidrológicos no tan potentes como los que tenemos en la Tierra pero interesantes para que la vida pueda aprovecharlo para poder funcionar ¿qué más? también el Mars Express con una sonda específica para detectar minerales ha detectado un tipo de mineral muy peculiar que se llama filosilicatos los filosilicatos son productos de alteración de la roca volcánica del basalto con agua durante mucho tiempo si no está en contacto con agua durante mucho tiempo no se producen filosilicatos pues bien se han detectado distintos filosilicatos en Marte eso otra vez va en la dirección de que en Marte ha habido agua y que obviamente esa agua le ha podido dar oportunidades a la vida para desarrollarse ¿qué más? bueno el Mars Express también ha hecho un mapa de óxidos de hierro en Marte y fijaros bien esa es la razón por la cual Marte rojo Marte rojo porque tiene mucho hierro oxidado cubre casi toda la superficie del planeta y bueno sabemos que en Río Tinto su característica la gran cantidad de hierro oxidado que hay por lo tanto iros fijando en las conexiones también el Mars Express detectó metano metano es un buen indicador biológico ¿por qué? porque en planeta Tierra el 80% del metano de la atmósfera lo produce la biología otra vez eso no demuestra que hayan arqueas metanógenas produciendo metano en Marte pero abre la posibilidad si vais abriendo ventanas de posibilidad os daréis cuenta que cada vez la posibilidad es más grande pero falta el método científico requiere demostración hay que demostrar este es el último gadget que hemos mandado a Marte el Curiosity que a bordo hay un instrumento desarrollado por el centro de astrobiología o sea que esto nos da cierta representación y este rover ya muy singular está muy bien preparado para hacer muchas cosas distintas este es el lugar perdón el lugar donde amartizó Cratergate donde ahora se habla mucho en estos días esta es la visión de un meteorito de hierro para que os deis cuenta del nivel de resolución de la información que nos viene de Marte esto parece que es una roca que tenemos aquí hablando esto viene de muchos miles de kilómetros de distancia es realmente notable y esto es un un brazo articulado lleno de instrumentación que lo que permite hacer por ejemplo es transectos con uno de los primeros rovers aprendimos de que si miramos la superficie solo vemos óxido de hierro pero si gastamos o perforamos un poco la superficie podemos acceder al interior de la roca y hacer un análisis elemental aquí podéis ver como van variando distintos elementos a lo largo de su transecto pero la metodología que a mi me gusta más es una metodología que consiste en coger parte de ese material ponerlo a calentar y ir analizando los gases que se van que van saliendo por el calentamiento y fijaros bien eso lo que tenemos aquí una muestra específica del lugar donde The Gold Curiosity y fijaros bien que gases se detectan por calentar muestra inorgánica mineral CO2 hemos dicho que es una buena noticia para los microorganismos que lo utilizan como fuente de carbono hay algo de oxígeno pero ya hemos dicho que el oxígeno no se necesita para la vida fijaros bien óxido de azufre azufre reducido aquí tenemos un ciclo del azufre en potencia y el mejor dador de electrones la mejor comida que le podemos dar al microorganismo el hidrógeno todo eso menos el oxígeno lo encontramos en el subsuelo de la faca pirítica es decir que otra vez la posibilidad de que haya microorganismos asociados a ese tipo de gases que los puedan utilizar para poder funcionar es elevada y bueno el último dato del que estoy muy orgulloso porque yo soy investigador del Mars Express aunque tiene ya casi 20 años de vida ha sido detectar agua líquida en Marta es decir aquí tenéis este es el 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 orbitador esta es la señal y no equivoco de que a 1500 metros de profundidad en el polo sur en esta zona este es el polo sur hay agua líquida hoy por hoy no tenemos tecnología para poder llegar perforar y llegar a ese nivel pero ya os puedo decir que todas las agencias espaciales están preparando misiones para poder detectar ese tipo de actividad a lugares menos profundos y mejorar la tecnología para que eventualmente podamos ir a Marte poder obtener ese tipo de muestras hoy por hoy se tendría que hacer robóticamente esa parte es difícil pero el proyecto Marte lo probamos y funciona lo que pasa que muy lentamente y no para llegar a esas profundidades pero el día que podamos mandar astronautas eso te lo he hecho pago es decir los astronautas tendrán el utilaje para poder hacer perforaciones igual que en el planeta Tierra el único problema es que habrá que llevarlo a Marte llevarlo desde la Tierra cuesta mucho dinero mucha energía pero ¿cuál es el lugar ideal para poder mandar cosas a Marte? la Luna porque creéis que los chinos están en la parte que no vemos de la Luna porque están preparando su visión a Marte entonces bueno ellos y los demás que le van a seguir vamos no creo que le dejen a los chinos poder llegar a Marte con astronautas para hacer lo que tienen que hacer y bueno para ir terminando podemos decir que hoy en día tenemos suficientes pruebas de distinta dirección que nos dicen que en Marte hay agua o ha habido agua perdón no es la superficie no hay hoy en día ha habido agua y en algunos lugares es ácida porque me he olvidado de decir que es muy importante que la jarosita solo se produce a pH ácida es decir que el que haya jarosita en Marte no solamente nos está diciendo que pudieran haber microorganismos que hayan comido sulfuros metálicos sino que además tuvieron que producir aguas ácidas iguales a las que tenemos en Río Tinto porque si no nos hubiera producido jarosita se hubieran producido otros minerales distintos y que hacemos los que nos mareamos yendo en avión o en barco pues obviamente no vamos a poder ir nunca a Marte porque nos lo van a dejar dejaríamos la nave hecha unos zorros por lo tanto nos tenemos que dedicar hacia algo que pueda apoyar ese tipo de actividad y bueno pues lo que hacemos es estudiar lo que llamamos análogos terrestres de Marte y hoy en día los dos análogos terrestres de Marte que más valor tienen son ambientes ácidos como el Río Tinto por eso aquí veis a gente de la NASA de la ESA con distintas gorritas pues cogiendo muestras y estudiándolas y como hemos visto sílica pura pues también a gente que le interesa en el animalismo en España no tenemos ningún submarino que sea capaz de bajar a una profundidad para hacer ese tipo de estudios creo que solamente la Universidad de Mallorca tiene un submarino y creo que cuando baja a 200 o 300 metros de profundidad empieza a entrar agua por todas partes por lo tanto ahí lo tenemos junto ahí hay que colaborar con el Alvin en Butchon etcétera pero aquí tenemos nuestro Río Tinto y por lo tanto eso es algo que hay que poner en valor y que tenemos que defenderlo porque lo tenemos aquí al lado y porque sabemos que es de mucho interés no solamente para estudiar biominería sino sobre todo para prepararnos para misiones espaciales y bueno pues esta es una comparación de las condiciones que detectamos en Marte meridian el plano en el lugar donde hay mucho hierro estas son condiciones en la superficie de Río Tinto y las que os he hablado hoy con detalle que son las que hay en el subsuelo si hay vida en Marte estará en el subsuelo no puede estar en la superficie pues bueno podéis ver que a nivel geológico no hay vamos Río Tinto es un buen análogo de Marte por eso viene la NASA no vienen aquí porque se acorre sino porque saben que es interesante temperatura bueno en Marte en la superficie hace un frío que pela aquí en verano hace calor en invierno hace frío pero en el interior del subsuelo la temperatura es bastante constante aunque vaya aumentando pero aumenta muy lentamente ¿cuál es la temperatura en el interior de Marte? no lo sabemos la sonda que acabamos de mandar al Insight va a responder a esa pregunta aunque parezca mentira después de tantos años continuamos sin saber nada de lo que hay en el interior del planeta Marte metano hay metano en Marte metano se produce en el subsuelo el oxígeno olvidaros de él porque insisto que no es necesario para la vida sabemos que la hay en el río sabemos que la hay en el subsuelo obviamente en Marte puede ser que la haya pero el método científico requiere demostración y bueno pues esto es lo que pretendemos ver dentro de unos años es decir es una misión que esté dedicada a perforar porque si queremos encontrar vida en Marte hay que perforar si continuamos dando vueltas por la superficie de Marte pues veremos muchos paisajes aprenderemos mucha ingeniería pero si queremos encontrar vida hay que agujerear insisto eso no es trivial y obviamente depende a la profundidad que uno quiera ir para poder encontrar vida el ideal hoy en día serían 1500 metros de Galagua que hay en el polo sur de Marte pero bueno hoy por hoy no tenemos esa metodología para hacerlo robóticamente si se podría hacer con astronautas y bueno pues creo que la próxima es enseñar que parece ciencia ficción pero hay astronautas que se están preparando para ir a Marte no solamente los chinos sino también los europeos y los americanos y hay una misión que se está preparando para llevar astronautas a Marte es decir que probablemente dentro de 10-15 años se habrán ya resuelto los problemas de resistencia es un viaje peligroso por la exposición a la radiación pero bueno voluntarios para ir los hay o sea que no hay problema por ese lado lo único que se necesita es la voluntad económica y política para hacerla los chinos lo tienen claro los demás pues yo creo que no les dejaremos ser solos porque sería un error muy grande y bueno pues la exploración y caracterización de tinto es importante pues sobre todo para poder entender qué es lo que podríamos encontrar en Marte si algún día perforamos y nos dedicamos a estudiar lo que hay y bueno mientras tanto también un valor adicional importante es que sabemos que la vida apareció y no lo que digo que se originó porque no lo sabemos pero apareció en la tierra hace 3,5 miles de millones de años montón de años y no sabemos cómo era la tierra cuando apareció la vida hay extrapolaciones de distinto tipo pero nadie tiene muestras de cómo era el planeta tierra Marte y la tierra son dos planetas hermanos es decir tienen un origen común tienen minerales comunes etcétera la única diferencia es que Marte es más pequeño el corazón de Marte se ha parado es decir por tamaño Marte se ha quedado parado precisamente en la edad que apareció la vida sobre la tierra es decir que a partir de lo que aprendamos en Marte podemos empezar a extrapolar cómo era el planeta tierra cuando apareció la vida por lo tanto eso es lo que tenéis que regalar que eso es una bonificación interesante ya no solamente para los que les gusta viajar por ahí sino solamente para entender qué es lo que ha aparecido en casa y bueno pues para terminar tengo que dar las gracias a mucha gente yo soy el vendedor obviamente yo he hecho muy poco de lo que he enseñado pero bueno lo que es interesante es que Río Tinto ha traído a mucha gente de distintos lugares del mundo para estudiar Río Tinto lo que es y qué conexión tiene con Marte yo creo que es un pequeño orgullo para todos nosotros sobre todo para vosotros que lo cuidáis porque vivís cerca y bueno pues creo que con esto hemos terminado gracias por vuestra atención aplausos